hola cómo están espero que muy bien como siempre vamos a seguir con las clases de filosofía científica y el tema que hoy vamos a ver es inteligencia artificial las últimas dos clases estuvieron dedicadas a filosofía de la mente y en algún momento yo mencioné la inteligencia artificial también dijimos algo muy brevemente acerca de la misma en una de las clases de ontología hoy vamos a darle un vistazo un vistazo un poco más profundo al tema para tratar de clarificar algunos malentendidos que hay alrededor del concepto de inteligencia artificial y qué es lo que se puede esperar y lo que no se puede esperar de la inteligencia artificial tal como hoy en día que se la está encarando en tecnología bien para hacer esto voy a compartir pantalla si ustedes me dan un segundo bien ahora ya están viendo la presentación y ya mismo paso al modo pantalla completa bien inteligencia artificial esta esta expresión es una expresión que ciertamente se oye en forma permanente ustedes la oirán en las redes sociales bueno la verán en las redes sociales la verán por la televisión verán en los diarios en las noticias hablar de inteligencia artificial todo el mundo parece últimamente utilizar esta expresión ahora lo sorprendente es cuando uno le pregunta a distintas personas qué es lo que entienden por inteligencia artificial la variedad de respuestas es simplemente asombroso por ejemplo puede ser que alguno que le preguntemos nos diga bueno inteligencia artificial es el t800 de terminator no cierto acá lo tienen a arnold en terminator 2 con su escopeta recortada calibre 12 70 con mecanismo de repetición de tipo winchester sin saliendo de el ascensor bueno eso no sé no sé este hasta qué punto no podemos considerarlo inteligencia artificial para otros inteligencia artificial es algo un poco más más abstracto por decirlo de alguna manera como sky net sigue el sistema que manda a arnold al bueno originalmente a 1984 en la primera de las películas de terminator a eliminar a saracón entonces sky net parece que es como una especie de red de computadoras que han logrado desarrollar esta inteligencia artificial para otros inteligencia artificial es lo que digamos con lo cual se comunican en a través de los celulares por ejemplo siri si ustedes tienen un iphone o para otros inteligencia artificial puede ser alexa el sistema que tiene amazon que está conectado a distintos instrumentos digamos elementos electrónicos de su casa y por medio de internet de las cosas les permite por ejemplo prender la luz encender la cafetera abrir el portón del auto simplemente hablando con siri que les puede perdón con alexa que les puede poner música puede hacer un montón de cosas que ustedes le le dicen se pueden comunicarse aparentemente con este sistema y el sistema puede obedecer instrucciones incluso instrucciones bastante complejas para otros inteligencia artificial puede ser algo como chat gpt ustedes le piden bueno chat gpt haceme una pequeña respuesta para la pregunta de el examen final que toma el doctor romero que tenga menos de 500 palabras y que diga que es una propiedad emergente verbigracia entonces el chat gpt se los va a poner ahí y ahí habrá un duelo entre el doctor romero y cuando corrige el examen y el chat gpt a ver si logro identificar si ustedes son unos bribones que están usando ese recurso informático o si están respondiendo ustedes tengo ciertos indicadores para tratar de descubrirlos les digo si si lo intentan otros aún más cinéfilos y acaso más este sofisticados pensarán bueno no una inteligencia artificial puede ser algo como hal 9000 computador que maneja la nave discovery en la película 2001 odisea del espacio dirigida por stanley kubrick que se exhibió en cines a partir de febrero de 1968 hal 9000 no sólo puede hacer todas las funciones de alexa y sistemas informáticos mucho más complejos puede operar una nave espacial puede interactuar por medio de la voz con los astronautas david bowman y frank pool y además desarrolla emociones durante la película si esto es algo que alexa ciertamente o siri no no pueden hacer desarrolla emociones desarrolla iniciativas tiene pensamiento creativo o sea tiene toda una serie de atributos que aparecen en los seres humanos y que estos sistemas que hemos mencionado hasta ahora tanto los cinematográficos como los que existen en el mundo real no parecen en tener aunque hacia el final de terminator 2 arnold parece desarrollar algo parecido al sentido del humor para otros quizá la inteligencia artificial sea algo como de matrix si la serie de películas dirigidas por los hermanos wachowski y protagonizados por kianu rives y ahí tienen a los agentes smith y a la gente smith y a sus secuaces este visto cómo se ven dentro de la matriz la matriz parece ser un sistema informático muy vasto que implanta en los seres humanos recuerdos y procesos mentales que les hacen pensar que viven en una realidad pensar y sentir en una realidad que no existe sino que generada por la propia inteligencia artificial es una inteligencia artificial muy poderosa puede ser muchas cosas y para otros una inteligencia artificial puede ser algo como roy body de la película blade runner dirigida por ridley scott en el año 1982 ahí lo tienen a este roy body que no sólo desarrolla sentimientos desarrolla también todos los atributos que le asignamos en la clase pasada a una persona o sea tiene conciencia de su existencia tiene conciencia de los límites de su existencia busca prolongar su existencia tiene sentimientos tiene una historia personal que él recuerda y que él se va generando e inclusive es capaz de sentimientos como la misericordia como el amor e incluso es capaz de hacer poesía entonces no olviden que en el momento de morir roy body señala refiriéndose a los momentos extraordinarios que vivió todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia tiempo de morir y ahí se muere y entonces la lluvia le cae sobre la cara y uno no sabe si está llorando o no realmente un sentido poético muy elaborado roy body bueno qué es de la inteligencia artificial de todo esto a esta variedad de opciones planteadas por la literatura el cine la realidad al cual se enfrenta el gran público a la hora de decidir qué es una inteligencia artificial y qué atributos asignarle se agregan en las personas que son comentaristas este cuasi profesionales por ejemplo uno abre el diario y lee esta sorprendente noticia fíjense dice astrofísico advierte sobre la inteligencia artificial como potencial fin de la civilización y pregunta aparentemente el astrofísico ¿podría matarnos dentro de 200 años? evidentemente este astrofísico su nombre es Michael Garrett aparentemente es un imbécil porque fíjense que él supone haber hecho un estudio y cree que la inteligencia artificial va a sufrir un desarrollo descontrolado pero que ese desarrollo no este la va a llevar a desarrollar digamos aspectos humanos como los que mencioné a imitar aspectos humanos como los que mencioné de sentimientos como la misericordia la compasión o la capacidad de hacer poesía sino que más bien al estilo de Hall 9000 va a empezar a matarnos por alguna razón y aparentemente llegó a la conclusión de que eso podría pasar en 200 años no sé cómo hizo el cálculo porque difícilmente uno puede tener una idea de lo que va a pasar el año que viene pero este señor parece ser capaz de predecir que en 200 años podría suceder esto bueno esto en general son sensacionalismos cosas que hace gente muy imprudente para generalmente llamar la atención sobre sí mismo otros lo hacen con otros motivos por ejemplo porque desarrollan sistemas de control para inteligencias artificiales entonces lo que están buscando es generar miedo de tal manera que sus sistemas de control se vendan en forma más adecuada eso sucedía también en la época de los virus cuando la gente vivía temerosa de que la computadora se le infectara con virus y se le borrara todo bueno los que generaban los programas antivirus se la pasaban haciendo pronósticos alarmistas sobre el fin de la civilización debido a los virus luego hay otras personas que les gusta hablar y entonces confunden por ejemplo Elion Musk dijo lo siguiente hace poco fíjense en la noticia de Clarín que levanté hace poquito hay una probabilidad nos dice Elion el 20% es muy específico de que la inteligencia artificial acabe entonces cómo calculó ese 20% sobre qué distribución de probabilidades lo estimó y de qué inteligencia artificial está hablando bueno imposible responder esas preguntas porque no tienen respuesta esas preguntas simplemente están formuladas tomando en serio lo que está diciendo y lo que está diciendo en el fondo no es más que un disparate dicho en el momento pero claro como lo dice una persona que es la más rica del mundo que es capaz de poner naves tripuladas en órbita y desarrollo del cohete Falcon 9 que puede lanzar un auto a la órbita de Marte bueno algunas personas lo van a tomar en serio aunque hable de otras cosas que no sea Tesla o SpaceX entonces lo van a tomar en serio si habla de inteligencia artificial tienen una compañía de inteligencia artificial pero vaya a saber por qué le gusta decir estas cosas Elon Musk fue por supuesto precedido como muchos otros que han dicho tonterías por Stephen Hawking que era una de sus especialidades Stephen Hawking un físico que hizo contribuciones a la teoría de los agujeros negros le gustaba hacer digamos así predicciones catastróficas como para llamar un poco la atención entonces él dijo lo siguiente the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race más o menos lo mismo que ha dicho Elon Musk pero sin ponerle el 20% de probabilidad en eso fue más moderado y esto lo debe haber dicho hace 15 años bueno de nuevo no hay ni ahora ni hace 15 años ninguna razón para pensar eso entonces yo creo que ante todo esta muchedumbre y muchos otros que hay opinando de inteligencia artificial y del fin de la humanidad y de cómo nos va a matar a todos inspirándose sobre todo en películas bueno creo que lo más prudente es además de agarrarnos la cabeza como el pitar que está ahí abajo es informar entonces vamos a tratar de poner un poco de información en todo este parloteo si hemos de responder a la pregunta ¿qué es una inteligencia artificial? tratemos de ver primero qué es inteligencia y qué es artificial bueno lo más fácil de responder en lo que rápidamente vamos a creo yo estar de acuerdo es en que es algo artificial una cosa X le vamos a llamar artificial si solo si ese X ha sido construido por un organismo o un conjunto de organismos con un cierto propósito P por ejemplo esta casa es algo artificial porque ha sido construida por un grupo de gente con el propósito de albergar personas el mecanismo de Anticitera desarrollado probablemente por Arquímides bueno es completamente artificial y tiene como propósito hacer predicciones astronómicas o un reloj como el que hay en la imagen es un mecanismo artificial construido por seres humanos con el propósito de indicar la hora o sea de tener un movimiento repetitivo uniforme que nos permite establecer una escala de comparación que nos fije el transcurso local del tiempo o el ritmo de cambios local entonces cualquier otro tipo de cambio que ocurra cerca nuestro lo vamos a referenciar a los cambios que ocurren en el reloj por supuesto no necesitan ser cosas mecánicas las cosas artificiales por ejemplo una vacuna puede ser una cosa artificial y ser biológica o podemos manipular también organismos para que cumplan ciertas funciones podemos modificar genéticamente distintas clases de sistemas biológicos al punto de que la mayor parte de las cosas que hoy ustedes van a encontrar en la verdulería de su barrio son frutas y verduras que han sido modificadas a lo largo del tiempo por selección artificial para darles el aspecto que ustedes ven hoy en día y esas frutas y verduras en estado natural son muy distintas hoy por hoy son el resultado de una actividad con un propósito que es un propósito comercial es un propósito de poder vender un mejor producto que tenga ciertas propiedades que pueden ser buscadas por el consumidor y ha sido modificado por agrimensores agricultores ingenieros forestales etc para lograr un producto más acabado lo mismo pasa con especies animales también las hemos modificado en forma artificial por selección artificial un código legal también es algo artificial es algo que nosotros introducimos en nuestras sociedades para regular las conductas de las personas evitar que las sociedades por ahí degeneren en sistemas demasiado caóticos e impredecibles así ustedes pueden pensar larguísima cantidad de ejemplos no solo los seres humanos pueden construir cosas artificiales hay animales que hacen uso de objetos y los transforman en herramientas en utensilios e incluso en armas las hormigas son capaces de construir hormigueros por ejemplo que tienen una enorme complejidad las abejas y las avispas construyen panales las aves construyen nidos los castores pueden construir diques que son objetos también artificiales no es algo privativo del ser humano lo que tienen en conjunto todo eso es que han sido construidos por un organismo o un conjunto de organismos con algún determinado propósito muy bien no quiere decir que los individuos que construyen o que colaboran en la construcción de esos artefactos sean conscientes de lo que están construyendo muchas veces el obrero que construye esto no sabe exactamente qué es lo que está construyendo entiende cuáles son sus funciones pero no entiende cómo funcionan de la misma manera una hormiga individual no tiene conciencia de que está construyendo el horniguero lo construye porque ya está predispuesta tiene una disposición para realizar cierta clase de actividades en conjunto con otras auditivas bueno artificial creo que no presenta demasiados misterios ahora qué significa ser inteligente y aquí ya nos enfrentamos con un problema porque la inteligencia es una palabra digamos que es bastante polisémica es ambigua ¿por qué? porque designa un conjunto de facultades cognitivas que es muy amplio o sea entre otras esas esas facultades incluyen la capacidad de razonar de planificar de resolver problemas de pensar de manera abstracta comprender ideas complejas aprender rápidamente entender usar lenguajes para la comunicación adaptarse a situaciones nuevas en forma rápida empatizar con otros aprender de la experiencia y un largo etcétera del cual ustedes seguramente pueden agregar algunas cosas más entonces es una palabra extremadamente vaga cuyos contornos semánticos precisos están difusos y entonces es inmediato que como ya hemos visto la extensión del predicado es inteligente x es inteligente también no esté bien definido entonces no podemos hacer una división taxativa de los existentes inteligente o no inteligente con una definición tan vaga durante mucho tiempo se trató la inteligencia simplemente como capacidad para resolver problemas pero creo que es justo tener una visión mucho más amplia de lo que es inteligencia no solamente implica resolver problemas implica tener la capacidad de abstraer no pensar solamente en casos particulares acuérdense por ejemplo de Funes el memorioso el cuento de Borges Funes tenía una memoria extraordinaria la memoria parece ser necesaria para la inteligencia la memoria de Funes era perfecta de hecho era tan perfecta que un día se propuso recordar un día entero en todos sus detalles y el proceso le llegó un día obviamente porque se acordaba de cada detalle y él era capaz de recordar la configuración de las nubes vistas en una tarde de hace 5 o 6 años por decir algo ahora lo que dice Borges es que sospechá él sospechaba que Funes era incapaz de pensar ¿por qué? porque pensar es eliminar lo superfluo es abstraer es saber seleccionar lo importante diferenciarlo de lo no importante y establecer relaciones entonces si uno está simplemente completamente lleno de todos los detalles y todo tiene igual peso pensar se vuelve difícil entonces hay muchos matices para poder caracterizar la inteligencia incluso en las personas que se dedican a nivel neurocientífico a estudiar la inteligencia bueno hay un montón de cosas que todavía deben ser clarificadas para poder precisar más este abanico de capacidades que parecen distinguir a organismos complejos de distintas clases porque si bien los seres humanos algunos por lo menos parecen ser inteligentes buena parte del tiempo también son inteligentes los delfines por decir algo los delfines sin embargo viven en un medio distinto lo cual implica que la inteligencia que van a tener también va a tener que ser distinta los problemas que debe resolver un delfín son distintos que los problemas que debe resolver un primate las herramientas de las que dispone son diferentes la forma de relacionarse es diferente pero los delfines en principio pueden realizar muchas de estas cumplir con muchas de estas condiciones que hemos especificado que parecen ser un conjunto mínimo pero no suficiente parecen ser condiciones necesarias más no suficientes los delfines pueden razonar pueden planificar digamos sus viajes resuelven problemas hay evidencia de que los delfines pueden pensar de manera abstracta pueden aprender muy rápidamente sin duda usan lenguajes saben adaptarse y empatizan un delfín puede tener relaciones con los humanos de empatía muy estrechas etcétera lo mismo por supuesto aplica a los grandes simios no es cierto e incluso los pulpos pueden tener comportamiento intencional parecería ser que pueden desarrollar empatía y resuelven problemas extremadamente complejos ustedes todos habrán visto seguramente esos videos de pulpos que los meten pobrecitos adentro de una especie de lata y ellos se arreglan para poder desatornillar la lata y escapar también usa el lenguaje pero claro no es un lenguaje hasta donde sabemos basado en sonidos como el de los mamíferos sino es un lenguaje que parece estar basado en contacto a través de los tentáculos y en cambios de colores bueno la variedad como ustedes ven es extremadamente grande entonces diferentes especies animales y diferentes animales dentro de una misma especie muestran diferentes facultades inteligentes y en distintos grados eso se ve claramente incluso dentro de los humanos no todos los humanos tienen el mismo abanico de conductas cognitivas que genéricamente llamamos inteligentes ni la tienen todo el tiempo y van aprendiendo unas van perdiendo otras o sea encima el contenido de ese conjunto de esa colección de facultades es dinámico va evolucionando con la vida del animal en la sociedad en la cual existe entonces acá ya tenemos un primer obstáculo para poder ser precisos en la aplicación de la experiencia de la perdón de la expresión inteligencia artificial lo que uno esperaría es que un sistema de inteligencia artificial sea capaz al menos de imitar todas estas facultades cognitivas que están enumeradas aquí y tal vez algunas más bueno desde un punto evolutivo la inteligencia se desarrolló para resolver un problema de supervivencia de biopoblaciones que es la adaptación rápida de la biopoblación a un entorno que cambia también rápidamente las hormigas por ejemplo por dar un ejemplo que son organismos sociales y que pueden construir hormigueros y tienen una sociedad estratificada con hormigas que son obreras hormigas que son soldados que son capaces de cultivar las hormigas que crean un hongo dentro del hormiguero y se alimentan de ese hongo bueno las hormigas sin embargo no tienen sistemas neuronales plásticos en el sentido que son fácilmente modificables frente al entorno las hormigas son extraordinariamente eficientes en sobrevivir en entornos donde su técnica funciona ahora si el entorno cambia rápidamente las hormigas no van a poder cambiar rápidamente lo que van a hacer es simplemente desaparecer pero como se han extendido a todo el planeta tierra y en el planeta tierra hay muchísimos nichos ecológicos bueno es de esperar que cambios rápidos en las condiciones no afecten a todos los nichos sino que afecten a algunos a muchos o a la gran mayoría pero siempre en algún lugar va a quedar un pequeño nicho en el cual las hormigas van a seguir teniendo sus condiciones y van a poder seguir siendo eficientes dentro de ese nicho cuando las condiciones globales vuelven a ser similares a esas condiciones locales rápidamente las hormigas vuelven a expandirse por toda la tierra porque su sistema es extraordinariamente eficiente entonces su perdurabilidad está relacionada no con la capacidad de adaptación rápida sino con la eficiencia para sobrevivir en un nicho determinado que han llegado a obtener a través de una evolución lenta ahora con los grandes cambios que se han ido produciendo en los últimos 100 millones de años en particular desde la desaparición de los dinosaurios donde las condiciones han cambiado varias veces en forma extremadamente rápida la necesidad de adaptarse rápidamente a los cambios empezó a poner presión evolutiva en muchas biopoblaciones que empezaron a desarrollar como recurso un sistema nervioso mucho más poderoso con plasticidad neural ya hemos visto más o menos cómo está constituido el sistema nervioso del ser humano y por lo tanto de los grandes mamíferos hemos visto que el neocórtex permite una variedad de actividades enorme y que puede cambiar rápidamente frente a estímulos externos en un individuo particular eso se debe a que las redes que se forman entre las neuronas cambian rápidamente e incluso la frecuencia de disparo de las neuronas cambia también debido a la liberación de neurotransmisores los dinosaurios por ejemplo no tenían estas capacidades de adaptación tan rápidas y entonces perecieron en hace 60 millones de años probablemente bajo el efecto de los cambios climáticos introducidos por la caída de un meteorito en la zona de Yucatán es la principal teoría que hay sobre la extinción de los dinosaurios aunque por supuesto no la única los mamíferos en cambio tuvieron una capacidad de adaptación más grande habían tenido que desarrollar sistemas visuales y un neocortes más grande para poder sobrevivir ocultándose de los dinosaurios y esas mismas capacidades son las que se potenciaron en los 60 millones de años subsiguientes entonces cuando las condiciones climáticas volvieron a cambiar en forma abrupta y los primates debieron salir de África para tratar de sobrevivir en regiones que sean más favorables a su existencia donde hubiese mejores fuentes de alimento debieron adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias a enfrentarse a nuevos depredadores el uso de herramientas se volvió esencial y la herramienta fue cambiando al usuario así como el usuario cambiado por la herramienta fue dando lugar cada vez a herramientas más complejas produciendo un proceso de incremento de la masa encefálica y de las capacidades cognitivas de grandes mamíferos lo cual terminaría como resultado en el proceso de hominización del planeta hace unos cientos de miles de años donde la población humana empieza a crecer en forma prácticamente exponencial al punto de que hoy creo que somos unos 8 mil millones un número desproporcionadamente grande para los recursos del planeta bueno entonces la inteligencia es la respuesta evolutiva a estas necesidades de cambio rápido y eso viene con una serie de facultades que facilitan la supervivencia en esos ambientes de cambio rápido lo cual no quiere decir que necesariamente la faciliten en condiciones artificiales como las que los propios humanos han terminado generando de ahí que por ejemplo todos nosotros vivimos con estrés que es una reacción que tiene el organismo cuando enfrenta una situación de peligro se libera cortisón que produce una serie de cambios en el organismo predisponiéndolo para una situación extrema cuando eso se vuelve frecuente nos pasa todos los días muchas veces por día empieza a haber un desgaste en el organismo que lo vamos pagando a pesar de que en ningún momento probablemente nos estamos enfrentando a situaciones de vida o muerte como las que se enfrentaban nuestros antepasados en las heladas tierras del periodo de la última glaciación pero por otro lado nos ha quedado esa adaptabilidad esa inteligencia esa capacidad de planificar de racionar de resolver problemas esa buena coordinación muscular con la visión una visión dentro del reino animal razonablemente buena una capacidad auditiva también adecuada para alertarnos de un montón de cosas y la posibilidad de comunicarnos que es el resultado también del proceso de generación de herramientas artificiales al no tener que depender exclusivamente de nuestras mandíbulas poderosas para cortar la carne y para poder masticar al poder entarnecer la carne por el medio del fuego al poder utilizar herramientas para cortar nuestras fuentes de alimento ya en la evolución no fue necesario que los miembros de las biopoblaciones tuviesen prominentes maxilar el maxilar fue retrocediendo facilitando un reacomodamiento de todo el sistema laringe lo cual a su vez facilitó el desarrollo de sistemas de comunicación más complejos que eran extremadamente necesarios para la supervivencia cuando se casaba en grupo básicamente la constitución del humano actual se desarrolló en esos cientos de miles de años dedicados a la casa en las planicies de lo que hoy es Europa del Este en lo que es China Mongolia y también más tardíamente en Europa bueno vamos entonces a la inteligencia artificial hechas estas clarificaciones sobre qué es inteligencia y sobre qué es algo artificial entonces vamos a llamar sistema de inteligencia artificial o inteligencia artificial a secas a un sistema informático que sea capaz de imitar algunas actividades cognitivas de sistemas de sistemas biológicos inteligentes o sea los sistemas biológicos inteligentes son los que tienen este abanico de capacidades cognitivas que pueden hacer estas cosas que estuvimos charlando hasta ahora hay sistemas de inteligencia hay sistemas informáticos que pueden imitar alguna de estas actividades cognitivas los hay desde los años 40 desde el desarrollo de los primeros ordenadores básicamente esos sistemas funcionan en forma algorítmica o sea basados en algoritmos cuando discutimos problemas inversos y cuando discutimos jurística y metodología de la ciencia definimos que es un algoritmo les repito un algoritmo es un sistema de instrucciones bien definidas que no tienen ambigüedad alguna ordenadas y finitas que permiten obtener un resultado siempre el algoritmo da el mismo resultado cuando la entrada es la misma o sea es una perfecta explicitación de una serie de pasos que si se ejecutan en el orden en que están especificados produce un resultado eso es un algoritmo entonces un sistema algorítmico es un sistema que lo podemos pensar si quieren como una caja negra donde le damos una entrada y produce una salida a la misma entrada produce siempre la misma salida entonces por ejemplo una calculadora es un sistema algorítmico cada vez que ustedes ponen calcular a la calculadora el logaritmo natural de 200 les va a dar exactamente el mismo valor ¿por qué? porque está siguiendo un algoritmo con el cual esa calculadora está programada ahora la calculadora que hace para poder decirles a ustedes cuánto vale el logaritmo de 200 la calculadora no calcula nada o sea lo que hace es una serie de operaciones con físicas con impulsos eléctricos a través de circuitos que están impresos dentro de la calculadora a través de esas señales la calculadora obtiene siempre el mismo resultado pero ese resultado es interpretado por quien usa la calculadora como un número real que es el resultado del logaritmo natural de 200 o sea que la matemática en el fondo la hacen ustedes al interpretar eso que aparece en la pantalla de la computadora que no es más que la digitalización que corresponde a la última etapa de ejecución del algoritmo con un número real pero la calculadora no sabe que es un número real si uno tiene conciencia de lo que está haciendo no tiene ninguna otra facultad que imite una actividad humana excepto la capacidad de hacer esas manipulaciones físicas de impulsos eléctricos que están preparadas de determinada manera para que puedan ser interpretadas por el usuario como el resultado de un cálculo matemático bueno lo mismo vale para algoritmos mucho más complejos que hacen cosas mucho más complejas por ejemplo nosotros ahora estamos comunicándonos a través de una computadora que puede correr toda clase de algoritmos que pueden ir desde algoritmos para hacer dibujos hasta algoritmos para escribir en látex o word o para hacer cálculos matemáticos mucho más complejos de los que hace una calculadora pero sigue siendo una computadora como esta un sistema algorítmico entonces repito todo sistema algorítmico tiene una entrada un dato inicial ustedes no le dan un dato inicial no hace nada del sistema y luego siguiendo esos pasos llega a un estado final al cual nosotros le llamamos la solución los algoritmos son extremadamente útiles para resolver los problemas directos los problemas directos son aquellos en los cuales sabemos los datos de entrada y lo que queremos son los datos de salida han facilitado la vida de millones de personas imagínense lo que era cuando uno hacía un cálculo en física calcular todas las raíces cuadradas todos los logaritmos todas las integrales todas las cosas numéricas que hay que calcular para hacer física si uno tenía que hacer todo eso a mano o con la ayuda lo sumo de una regla de cálculo o de algún elemento analógico ahora que tenemos tecnologías digitales que pueden manipular corrientes eléctricas para hacer estas cosas la velocidad en la cual se pueden resolver los problemas directos es muchísimo más grande muy bien entonces ¿cuál era la diferencia entre problema directo y problema inverso? dijimos que en la vida y en la ciencia la mayor parte de los problemas con los que nos enfrentamos son problemas inversos no problemas directos o sea en general no es que conocemos todas las causas y podemos calcular el efecto más bien es al revés experimentamos el efecto y tratamos de identificar o reconstruir cuáles fueron las causas que produjeron ese efecto los problemas inversos son problemas que están mal definidos ¿por qué? porque no sabemos cuántas causas pueden producir el mismo efecto por ahí hay una causa dominante y varias causas que contribuyen parcialmente por ahí son miríadas de causas parciales o por ahí hay una única causa principal cosa que rara vez sucede entonces bueno en la vida nosotros nos la pasamos tratando de resolver problemas inversos oímos un sonido y bueno no sabemos bien de dónde salió y qué hacemos vamos a la cocina a ver qué pasó y nos damos cuenta se cayó una olla que estaba colgada en la pared pero bueno lo que hacemos para tratar de resolver problemas inversos es tratar de buscar información adicional que nos permita complementar la información original hacer una conjetura y luego verificar la conjetura entonces yo oigo el ruido y no sé qué pasó qué hago voy a la cocina prendo la luz miro analizo la cocina veo que hay una olla que está en el piso en mi casa nunca hay ollas en el piso y bueno se cayó la olla que estaba colgada a ver dónde acá estaba acá y veo que donde estaba colgada se rompió y entonces hago la hipótesis extremadamente plausible que el ruido fue producido por la olla que se cayó resuelve un problema inverso obviamente en ciencia los problemas inversos alcanzan una complejidad increíble al punto que uno termina tratando de reconstruir por ejemplo cuál es la fuente de un rayo gamma que llega a la tierra de una distancia de por ahí cientos de megaparsecs simplemente a partir de la imagen que produce la cascada de partículas elementales que genera en la atmósfera el rayo gamma cuando interactúa con un átomo de nitrógeno y yo eso lo tengo que detectar en la tierra con una cámara ultra rápida de milisegundos y tengo que diferenciar esa detección de las miles de detecciones que me producen los rayos cósmicos que también producen ese tipo de cascadas aunque con algunas diferentes un problema inverso monstruoso bueno los problemas inversos pueden ser muy complejos ahora entonces ustedes dirán bueno pero no podemos usar algoritmos para resolver problemas inversos y bueno la respuesta que se pensó durante mucho tiempo es no porque necesitamos conocer todos los datos de entrada y en los problemas inversos no los conocemos están mal definidos pero claro los informáticos son personas muy inteligentes entonces ellos que han se han le han encontrado la vuelta necesita a cómo poder a través de algoritmos que resuelven problemas directos generar un sistema más complejo que sea capaz de resolver problemas inversos y a esos sistemas se les suele llamar sistemas con aprendizaje sistemas capaces de aprender y fíjense que el aprendizaje es una de las características esenciales que definen a la inteligencia vamos a ver eso un poquito más de detalle entonces fíjense un algoritmo simple como el que hablamos de la calculadora no puede resolver problemas inversos pero si puede digamos crear cosas que los humanos pueden resolver como problemas inversos por ejemplo imagínense que tenemos una foto de unas flores ustedes la están viendo aquí a la derecha yo le puedo poner a esto un algoritmo simple que me degrade la imagen de la foto es simple porque yo le digo al algoritmo cada píxel modelo el color que tiene algún píxel elegido al azar dentro de un radio de ponerle 100 píxeles centrado en el píxel original entonces el algoritmo me lo mueve y hace eso con cada píxel de la imagen el resultado que es una imagen que va a ser borrosa es esta que está acá entonces un algoritmo me puede producir a partir de una imagen nítida una imagen borrosa lo que no puede hacer es a partir de la imagen borrosa producirme de nuevo la imagen nítida pero nosotros si lo podemos hacer lo hacemos todo el tiempo rara vez vemos las cosas nítidamente nos va a pegar así un vistazo y sabemos que una figura que pasa corriendo por ahí es una persona que está corriendo probablemente que va a tratar de que no se le escape el autobús entonces esas capacidades hasta hace unos años los sistemas informáticos no las tenían pero a través de estas nuevas tecnologías que combinan algoritmos directos para poder resolver problemas inversos se ha logrado que por medio de algoritmos esto pueda volver a ser transformado en esto que se resuelvan los problemas inversos esa técnica se llama deep learning en inglés o aprendizaje profundo nosotros lo hacemos en forma completamente no algorítmica ya lo hacemos en forma analógica a través de corrientes en nuestro cerebro después voy a decir algo como como el cerebro hace para resolver estos problemas pero por ahora digamos concentremos en esto fíjense que cuando a ustedes tienen que poner por ejemplo la tarjeta de crédito en algún lado o tienen que mostrar que no son un algoritmo simple en general lo que se les pide es que reconozcan una imagen que no es fácil de reconocer porque plantea un problema inverso de eso ya deja afuera a todos los algoritmos simples no harás a los sistemas de aprendizaje profundo que pueden ser entrenados para reconocer ese tipo de imágenes pero claro como a cada uno de los usuarios el sistema le presenta una imagen distinta no hay tiempo si ustedes son un algoritmo un sistema de algoritmos de aprendizaje profundo que permite resolver problemas inverso no le da tiempo a que aprendan y como no le da tiempo a que aprendan el sistema rechaza a los robots a lo que se llama robots sino a los sistemas de inteligencia artificial con aprendizaje bueno y como funciona esto bueno funciona con algo que se llama redes neurales o neuronales lo voy a utilizar en forma indistinta artificiales está inspirado en algunos aspectos de cómo funcionan las redes neuronales en los animales pero la analogía no tiene que ser llevada muy lejos porque básicamente lo único que tienen en común es la capacidad de aprender y recordar pero después el funcionamiento es completamente distinto entonces ojo una red neuronal artificial no es lo mismo que una red neuronal en su cerebro es algo completamente distinto entonces cómo procede esto bueno de nuevo tenemos una entrada y tenemos salida de nuestro sistema informático y luego lo que tenemos son ciertos nodos de procesamiento de información que en la práctica básicamente son transistores en microcircuitos impresos de silicio y eso están conectados por también pequeñas conexiones de silicio que permiten que pasen las señales electromagnéticas entonces cuando nosotros tenemos entradas múltiples y tenemos salidas múltiples hay diferentes maneras de conectar una entrada con una salida por ejemplo yo puedo entrar por acá puedo pasar a este nodo y de este nodo puedo pasar a esta capa de salida y tengo la salida o puedo entrar por acá puedo ir directamente acá y de acá puedo ir y salir de nuevo por el mismo lugar o puedo entrar por acá y todo derecho y salir por lo que hay y dos a X le llamo la entrada y le llamo la salida son vectores que tienen muchas componentes pueden tener miles de componentes bueno entonces ¿cuál es el truco que metieron acá? una función de peso o sea cada una de estas vías de comunicación entre los nodos tiene una función que le asigna un peso diferente a si la salida es aprobada por el usuario o si la salida es rechazada por el usuario entonces si es aprobada por el usuario al camino recorrido se le asigna un peso que hace que ese camino la próxima vez ya no sea equiprobable en la entrada sino que tenga una mayor probabilidad de ser seguido por la señal electromagnética si el usuario dijo que eso no le servía entonces ese camino tiene una menor probabilidad entonces se lo va entrenando a este sistema diciéndole si lo hiciste bien lo hiciste mal lo hiciste bien lo hiciste mal lo hiciste bien mostrándole distintas entradas similares de la imagen por ejemplo de esas flores borrosas después de haber visto mil imágenes ya va a estar tan aceitado el peso de los canales de comunicación que va a reconocer que eso son flores porque todas las distintas conexiones que dan flor ya van a tener un peso suficiente como para que el sistema diga esto es un conjunto de flores lo mismo puede pasar con un rostro cuando el celular yo hago así miro sin que yo ponga ningún código se activó me reconoció la cara hizo esto o sea primero hubo que entrenarlo me parece que ahora aprenden muy rápidamente entonces hubo que entrenarlo mostrándole mi cara de distintos ángulos el día que no se compra el celular vieron tiene que ponerlo así 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 tiene que hacer así sacárselo anteojos ponérselo bueno entonces el sistema aprende distintas iluminaciones va aprendiendo a medida que lo va cuando uno más lo va usando el sistema más va aprendiendo al principio a veces no nos reconoce siempre entonces le metemos el código a mano y ahí el sistema sabe que se equivocó y entonces corrige da distintos pesos a los recorridos de las señales que son generadas por los fotones que son reflejados por la superficie de mi rostro y son captados por la cámara del celular entonces ¿cómo hacer para que este proceso sea lo más rápido posible? bueno se utiliza lo que se llama redes neurales profundas entonces ¿por qué son profundas? porque el truco está en aumentar el número de capas internas en vez de tener una única capa de procesamiento tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 1000 entonces la cantidad de caminos que se puede seguir aumenta exponencialmente y el peso que se le va asignando a esos caminos a través del ensayo y error también se va modificando de tal manera que cada vez hay más y más caminos que permiten identificar la solución del problema inverso es por eso que el celular aprende a reconocer mi rostro si yo tengo el seño fruncido si lo tengo relajado si estoy despeinado si estoy haciendo una moriqueta si estoy con anteojos si estoy sin anteojos ¿por qué? porque probó miles de posibilidades y se fue quedando con todas las que llevan a esa cosa inefable que es el rostro de Gustavo Romero lo ha observado desde tantos puntos de vista que ya es capaz de reconocerme casi en cualquier circunstancia no siempre a veces falla a veces salieron del baño después de darse una ducha tienen el pelo mojado y nunca los vio en esa situación entonces no lo reconocen entonces para entrar al celular tienen que poner el código y ahí el celular dice me equivoqué entonces puede ser que estas gotitas no dice eso sino que se activan nuevos canales por los cuales eso resulta reconocido como una salida válida no es cuestión de entrenar a este complejo de algoritmos donde el truco es que se le asigna un peso a los distintos caminos y el entrenamiento consiste en la especificación de esos pesos contra la mayor cantidad posible de de situaciones entonces ahí nos enfrentamos al problema de el entrenamiento de el de el sistema de aprendizaje estas redes neuronales son el motor interno de todas las tecnologías que se llaman de inteligencia artificial son algorítmicas pero pueden resolver problemas inversos se dice que la red neuronal se basa en el funcionamiento del cerebro humano pero eso en realidad es una analogía que no hay que tomársela en serio está muy lejos de eso de ser verdad a pesar de que a veces los informáticos hablan en forma muy suelta al respecto los cerebros son cosas muchísimo más complicadas que este celular que Alexia que el chat GPT que es un operador meramente sintáctico y no sabe lo que escribe sino lo que tiene es un gran entrenamiento y una base de datos para entrenarse inmensa cuanto más se usa más va aprendiendo los cerebros son más eficientes en estas cosas que las redes neuronales para la mayor parte de las tareas no para todas para algunas las redes neuronales son más eficientes por ejemplo para reconocer un misil que viene volando hacia ustedes la red neuronal lo puede hacer ¿por qué? porque tiene un entrenamiento probado para ámbitos en los cuales ustedes no tienen la menor experiencia entonces puede utilizar para interactuar con el medio e irse entrenando perceptores que son muy diferentes de los sentidos humanos nosotros para entrenar nuestro cerebro dependemos de la vista del tacto del olfato del gusto y de la audición nada más no tenemos otra cosa en cambio por ejemplo un perceptor para un sistema de inteligencia artificial puede ser un radar puede ser un láser puede ser un montón de dispositivos que le permiten sondear su entorno por medio de ondas electromagnéticas por medio de sonido por medio de distintos recursos que la tecnología moderna nos pone a disposición o sea un dispositivo electrónico con una cámara infrarroja puede ver de noche puede detectar diferencia de temperatura hay montones de fuentes de información que no están accesibles a nosotros pero sí a sistemas de inteligencia artificial entonces es lógico que hay habilidades que nosotros tenemos que ellos no tienen y otras que ellos tienen que nosotros no tenemos ahora algunas que tenemos nosotros y que ningún sistema de inteligencia artificial tiene hasta ahora y que no pueden replicar son la conciencia el ser imaginativo el ser inventivo el ser creativo los temas artificiales no son creativos combinan de manera tal de producir productos que fueron entrenados para producir en algún momento un humano le dijo este producto sí este no ya sea que aunque no lo hayan hecho en forma consciente cuando ustedes usan un celular del otro lado hay vastos sistemas de inteligencia artificial con capacidad de aprender que van aprendiendo digamos como son ustedes entonces si usted le dice generame una imagen un anime basado en esta fotografía bueno le genera algo para ustedes no le gusta cuando le ponen no me gusta le va a generar otra cosa y de a poco se va a dar cuenta de que es lo que a ustedes le gusta pero no es que se da cuenta sino que los canales que llevan a lo que ustedes le gustan o a lo que ustedes identifican como lo que les gusta son adquieren un mayor peso entonces va dando resultados que ustedes van cada vez aprobando más y más después vamos a ver el enorme problema que puede ser eso los sistemas los cerebros los sistemas biológicos son dinámicos y los sistemas informáticos en ese sentido no son dinámicos son rígidos aunque ahora hay algunas placas por ejemplo en radioastronomía se están empezando a utilizar que digamos uno directamente programa el hardware y el cerebro está formado no por digamos transistores de silicio impreso sino que está formado por una variedad de células están las neuronas pero también está la glía la célula de soporte un montón de cosas tiene que ser alimentado tiene un consumo de oxígeno determinado y hay muchos tipos de neuronas diferentes las neuronas no solo son son sistemas bioquímicos extremadamente complejos largas sustancias químicas llamadas neurotransagoras etcétera etcétera ahora las redes neuronales artificiales en muy poco tiempo han pasado de unos pocos millones a casi 200.000 millones de parámetros que pueden procesar simultáneamente cada parámetro debe ser computado lo que provoca una demanda cada vez mayor de recursos informáticos de alto rendimiento y de energía las grandes bases de datos y los grandes sistemas de inteligencia artificial ocupan lugares inmensos ¿no es cierto? y tienen un consumo eléctrico inmensos o sea me refiero a los sistemas que tienen Amazon Microsoft y otras corporaciones que se dedican a vender servicios de inteligencia artificial y servicios informáticos en general el consumo total de todos los servidores y de todas las bases de datos de estas empresas consume más energía eléctrica que países como España o Francia el crecimiento es tal que en un futuro no muy lejano por no muy lejano quiero decir dentro de mi vida si no se hacen cambios dramáticos por ejemplo si no se generan si no se empiezan a alimentar por medio de reactores termonucleares que generan energía en forma prácticamente ilimitada el consumo de estos sistemas eléctricos va a ser mayor que el consumo eléctrico de todo el resto de las actividades de la humanidad bueno los programas de inteligencia artificial pueden aprender entonces y hacer cosas que hace un tiempo eran asombrosas hace ya tiempo que ganan partidas de ajedrez pero ahora pueden ganar partidas de go que es un juego muchísimo más complejo el chat GPT les puede tejer historias apasionantes ustedes dándoles simplemente algunas pistas y va cada vez aprendiendo a hacerlo mejor puede responder preguntas extremadamente complejas pero no tienen que tener una confianza ciega en esos temas porque siguen aprendiendo y a veces tiran respuestas extremadamente incorrectas de hecho tienen problemas por ejemplo para dibujar si ustedes piden dibujos tienen problemas para dibujar las manos por ejemplo entre otras cosas pero van aprendiendo y dentro de poco van a dibujar manos perfectas también entrenar una gran red neuronal puede llevar meses meses y algunas hasta años y con interacción con cientos de miles de usuarios a veces básicamente las redes sociales se usan para eso para entrenar redes artificiales ustedes verán que ustedes miran un poquito más de lo debido a un determinado producto y empiezan a aparecer propagandas de ese producto lo miran un poquito menos y empiezan a desaparecer y aparecen de otra cosa bueno eso es porque la red está tratando de aprender cuáles son las preferencias que ustedes tienen está tratando dándole pesos específicos a distintos tiempos de exposición de pantalla entonces bueno en base a eso se va entrenando pero la información que va generando se almacenan grandes bases de datos que después se pueden utilizar para otras cosas por eso es que siempre los temas legales les pregunto ¿está usted de acuerdo a que se utilicen sus datos de tal y tal forma? cuando uno pone que sí porque quiere tener acceso a un montón de cosas bueno ahí toda la información de los hábitos mentales que tiene uno pasa a ser patrimonio de las empresas que tienen los los sistemas de aprendizaje profundo ¿no? entonces la necesidad de procesar enormes cantidades de datos ha llevado a algo que se llama Big Data o sea Big Data es la capacidad de manejar bases de datos gigantescas esas bases de datos se pueden utilizar para entrenar redes artificiales a una mayor velocidad y que a su vez las redes en tiempo real puedan tomar decisiones que son de ayuda en los más variados contextos el entrenamiento de esas redes puede ser tutelado por humanos respuesta favorable o respuesta no favorable o pueden ser completamente automatizados si las redes tienen perceptores como los que mencioné antes un ejemplo muy sencillo son los robots que aprenden a chocarse con el mueble de la casa cuando un robot llega por primera vez por ejemplo una aspiradora con un sistema de inteligencia artificial llega por primera vez a la casa de ustedes se la ponen a andar y se va a empezar a chocar con todo pero rápidamente va a ser un mapa de la distribución de los muebles si ustedes cambian los muebles va a aprender cómo los cambian muy rápidamente y entonces no se va a chocar con nada entonces bueno ese aprendizaje ustedes no lo tutelaron no le dijeron ojo no te choques con eso sino que fue aprendiendo solo porque tiene sensores que le permiten explorar el espacio circundante lo mismo pasa con las naves que se mandan al espacio que son sistemas robóticos con inteligencia artificial que tienen que tomar decisiones en el momento porque los humanos están a distancias muy grandes y la luz puede tardar por ejemplo en ir y venir de Marte en ir y venir 180 minutos entonces no puede ser que una decisión de un robot que está andando sobre la superficie de Marte un helicóptero que está volando en la atmósfera marciana tenga que esperar 180 minutos para tomar una decisión si se encuentra en una situación donde esa decisión es necesaria entonces tiene que tener perceptores que le permitan entrenarse para esa situación que es imposible de prever a priori desde la tierra uno puede hacer un entrenamiento previo del rover o del helicóptero marciano pero no puede hacer un entrenamiento en condiciones marcianas reales eso lo va a tener que aprender allá una vez que esté allá por eso es que los vuelos al principio son muy cortitos va aprendiendo cada vez son más largos y así hasta que finalmente va a andar por todos lados ahora hay una misión ustedes sabrán de mandar un gran helicóptero que va a tener el tamaño de un auto a Titán una de las lunas del planeta Saturno este inmenso aparato va a poder volar en esa atmósfera que es mucho más densa que la atmósfera de Marte y es más densa incluso que la atmósfera de la Tierra entonces va a ser las sustentaciones relativamente fáciles y va a poder recorrer todo el planeta porque va a estar la fuente de energía va a ser nuclear bueno entonces obviamente ese dispositivo va a tener una inteligencia artificial dotada de perceptores que le van a permitir tomar decisiones in situ para poder sobrevivir bien entonces esta inteligencia artificial que puede tomar decisiones rápidas con entrenamientos adecuados se aplica en campos que van desde la salud pública las finanzas la fabricación de distintas clases de cosas en procesos automatizados la optimización las comunicaciones la investigación científica en investigación científica se hace uso de inteligencia artificial en forma intensiva en la guerra donde es fundamental y en el transporte la guerra de Ucrania ha mostrado la importancia de la inteligencia artificial una guerra hoy en día entre países tecnificados es inimaginable sin el uso de dispositivos de inteligencia artificial con capacidad de aprender bueno entonces más o menos la situación es la siguiente tenemos los llamados sistemas de inteligencia artificial que son sistemas que tienen capacidad de imitar al menos algunas de las actividades cognitivas que en humanos y organismos superiores son o complejos son llamadas actividades inteligentes estas cosas existen desde los años cuarenta ahora la resolución de problemas inversos recién es posible en los últimos veinte años y eso lleva a lo que se llama aprendizaje sistemas de aprendizaje este que utilizan estos pesos que se asignan a este algoritmos concatenados por conexiones que son pesadas y son entrenados ya sea en forma tutelada o en forma no tutelada y luego el aprendizaje profundo donde hay muchas capas de procesamiento muchísimas y por lo tanto hay muchísima capacidad de del sistema de resolver el problema inverso ahora esto último requiere minería de datos requiere acceso a una enorme cantidad de información para el entrenamiento de esas redes profundas y de ahí que buena parte de los sistemas informáticos de las grandes compañías que tienen estos sistemas esté dedicado simplemente al almacenamiento de datos y para darles una idea nada más en el Instituto Argentino de Radioastronomía que yo dirijo tenemos radiotelescopios que utilizan placas modernas para obtener imágenes de en realidad no son imágenes son señales de objetos extraterrestres que tienen duración del orden del milisegundo y se deben diferenciar entre miles y millones de otras señales que llegan que son creadas en el torno terrestre y la cantidad de datos que generan esos sistemas por turno de observación típicamente un turno dura tres horas son del orden de un terabyte estamos generando un terabyte cada tres horas eso requiere una enorme capacidad de almacenamiento hay sistemas mucho más complejos que pueden generar terabytes como va a ser el Next Generation Event Horizon Telescope terabyte por minuto ahí ya hay un problema de almacenamiento de datos realmente importante muy bien estos son algunos usos muy interesantes esto originalmente son películas en keynotes pero cuando lo paso a un pdf para que ustedes lo puedan ver lamentablemente las películas se pierden y solo me quedan fotogramas entonces por ejemplo aquí a la izquierda hay un dispositivo desarrollado en Japón un investigador del IAR ha trabajado en esto básicamente ¿qué hay? acá hay un sistema de inteligencia artificial uno de estos sistemas de deep learning hay una persona que se utiliza para entrenar el sistema de inteligencia artificial se le pone este casco que registra la actividad eléctrica del cerebro y la distribución en el cerebro en tres dimensiones de esa actividad cuando la persona tiene voliciones entonces se enseña al sistema de inteligencia artificial a reconocer el patrón de este individuo concreto de actividad eléctrica cuando el individuo tiene determinadas voliciones por ejemplo se le pide pensá en abrir y cerrar la mano pensá en abrir y cerrar la mano entonces él piensa en abrir y cerrar la mano abre y cierra la mano y piensa en eso bueno entonces después de un tiempo en que se lo estudian en distintas condiciones el sistema de inteligencia artificial aprende a leer la mente de esta persona la mente ¿qué quiere decir? quiere decir como dijimos antes los procesos cerebrales volitivos asociados en este caso a querer abrir y cerrar la mano entonces uno puede desarrollar un sistema cibernético como esta mano artificial que está acá que es operada por el sistema de inteligencia artificial entonces le ponen el casco a la persona y la persona piensa en abrir la mano la computadora interpreta que está pensando en abrir la mano y abre la mano es buenísimo ¿por qué es buenísimo? porque supongamos que ustedes como este pobre señor que está en el medio no tienen brazos tuvieron un accidente por ejemplo este señor por ejemplo probablemente agarró una mina o una granada o alguna cosa por el estilo en una situación de guerra y le volaron los brazos ahora se le puede poner dos brazos un sistema de inteligencia artificial conectado por bluetooth que opera leyendo los pensamientos de la persona y ordenando los brazos que deben hacer lo que la persona quiere entonces se los está operando con su propio cerebro también es posible y estos experimentos también se han hecho en Japón en el mismo grupo que desarrolló lo que está aquí a la izquierda sillas de ruedas para cuadripléjicos que son operadas por cerebro directamente entonces la persona se entrena al sistema de inteligencia artificial que está incorporada a la silla quiere ir adelante quiero doblar a la izquierda quiero detener la silla quiero doblar a la derecha y la silla lo lleva donde quiere y bueno se le pueden incorporar muchas otras funciones imagínense que el potencial de esto es enorme también se puede utilizar para controlar por bluetooth como hace la persona que está a la derecha robots ahí está controlando un perro robot que es el tipo de robot comercial más estandarizado y fíjense que tiene unas antenitas eso es porque el sistema de inteligencia artificial le envía señales ya sea por bluetooth y de corto alcance o puede ser por internet directamente vía los satélites de Starlink por ejemplo que tienen internet en cualquier lugar del mundo y se conectan y pueden controlar con el pensamiento el movimiento del robot ya no necesitan ni siquiera un control remoto para decirle a dónde ir o a dónde no ir eso es muy útil porque si ustedes tienen un problema de salud serio que no puede tener motricidad bueno un robot puede recumplir todas las funciones que ustedes le vayan sugiriendo ahora a pesar de todos estos resultados absolutamente espectaculares las redes neuronales de aprendizaje profundo o sea estos sistemas de inteligencia artificial no son conscientes de lo que hacen o sea no hay conciencia en la inteligencia artificial al día de hoy hay solo computación cálculo y entrenamiento recuerden que dijimos que un sistema es consciente con C si es capaz de monitorear los procesos que ocurren en los procesos conscientes que ocurren en el sistema en este caso eso todavía no es posible y no creo que sea jamás posible por medio de algoritmos porque los algoritmos se basan en última instancia solamente en computación o sea el cerebro no es lo mismo que el más avanzado sistema informático o sea el cerebro no transmite la información y la recibe en forma binaria como lo hace un ordenador el cerebro es un sistema orgánico un sistema biológico y es un sistema químico es un sistema bioquímico la analogía con el cerebro la hacemos porque hemos estado acostumbrados siempre a utilizar la última tecnología como una metáfora para describir el funcionamiento de nuestro cuerpo pero en realidad eso no deja de ser una metáfora entonces el cerebro es el resultado de cuatro mil millones de años de evolución de la vida sobre la tierra es el sistema más complejo que conocemos en el universo y su función principal es la de asegurar la adaptabilidad del organismo a nuevas situaciones y a nuevos entornos cambiantes rápidamente cambiantes fíjense que a diferencia de los circuitos integrados las neuronas no tienen voltajes fijos para activar el disparo en cambio los ordenadores si tienen procesadores con puertas lógicas que solo se activan cuando se supera un cierto umbral de voltaje y si se activa se interpreta como uno si no se activa se interpreta como cero eso no pasa en el caso de las neuronas de hecho las neuronas pueden incluso cambiar de función y también pueden cambiar sus umbrales de disparo de acuerdo a la presencia de neurotransmisores que hay en el flujo intersináptico también pueden asociarse y formar redes que después se pueden disociar también y volver a formarse otras redes distintas eso pasa cuando aprendemos por ejemplo y cuando desaprendemos o olvidamos o cuando mejoramos algo que queríamos conocer también las neuronas se disparan espontáneamente ahora vamos a ver que el mayor la mayor actividad del cerebro es espontánea es ruido y el cerebro es plástico mientras que los ordenadores no lo son ¿qué quiere decir que el cerebro es plástico? que puede cambiar su configuración en forma dinámica su configuración a nivel celular mientras que a nivel de los transistores las placas que sirven de base a los sistemas informáticos no pueden cambiarse se está intentando hay prototipos de digamos de placas plásticas por decirlo de alguna manera ahora los científicos de la inteligencia artificial que se dedican a este tema no han intentado crear un cerebro artificial si de modo tal como otros científicos han creado corazones artificiales estómagos artificiales hígados artificiales o pulmones artificiales hay pulmotores y pulmones artificiales ha habido el proyecto que se llamó el proyecto cerebro o algo así en Europa pero que fue un fracaso de tratar de mapear completamente un cerebro vivo hasta el último detalle pero la copia no alcanza porque lo que uno copia es un estado fijo y el cerebro es una entidad dinámica entonces no es ese el camino de tratar de generar una inteligencia artificial que pueda reproducir otras actividades cognitivas que no presentan los sistemas actuales que son repito algorítmicos por otro lado la forma en que los sistemas de inteligencia artificial ejecutan las tareas es completamente diferente de cómo las ejecuta el cerebro por ejemplo no podemos comparar cómo se desplaza un ser humano con cómo se desplaza un automóvil un automóvil es un artefacto diseñado para desplazar al ser humano ambos se desplazan el automóvil se desplaza mejor más eficientemente que el ser humano en muchos aspectos no en todos en muchos ahora la forma en que lo hace es completamente distinta a cómo lo hacemos nosotros a través del músculo de contracción de las fibras musculares incluso del cerebro hay toda una bioquímica asociada no tiene absolutamente nada que ver con cómo funciona un auto lo mismo una cámara puede obtener imágenes igual que un ojo humano y también tiene una tiene una lente tiene un diafragma tiene una un CCD que es el equivalente de las células sensibles el lóbulo occipital que registra en la imagen pero sin embargo la cámara no ve la cámara obtiene una imagen pero eso no es lo mismo que ver registra la cámara y lo que la cámara registra sí se puso para alimentar un sistema de procesamiento específico pero la cámara en sí no ve no es como el ojo humano que alimenta al cerebro bien los ordenadores tampoco tienen el equivalente a los neurotransmisores los neurotransmisores pueden alterar completamente la frecuencia del umbral de disparo la eficacia y la conectividad de las neuronas de ahí que hay algunas enfermedades mentales que están relacionadas con un déficit o un exceso o una variación en la cinética de ciertos neurotransmisores o en la cantidad relativa de esos neurotransmisores eso digamos es un mundo completamente distinto del mundo de la inteligencia artificial eso no existe en el mundo de la inteligencia artificial viola de hecho la lógica binaria de o bien uno o bien cero que es el lenguaje que utilizan los sistemas de procesamiento incluso los de deep learning de aprendizaje profundo muy bien bueno ahora hay otra cosa interesantísima del cerebro que no tiene nada que ver con la forma en que funcionan los sistemas algoritmos y es que los el cerebro humano está sujeto a lo que los neurocientíficos llaman fluctuaciones espontáneas las fluctuaciones espontáneas son básicamente actividad neural que se produce en el cerebro incluso cuando hay una ausencia completa de estímulo externo o actividad correlacionada a cualquier función cognitiva o sea básicamente son disparos aleatorios de las neuronas ruido ruido blanco básicamente el 95% de la actividad del cerebro de una persona adulta es ruido y solo el 5% corresponde a procesos cognitivos o actividad consciente en general durante muchos años décadas se ignoró el ruido y solo se puso la atención en ese 5% que suele estar asociado la actividad cognitiva ahora hoy se está la comunidad científica percatando de que el ruido parece ser la clave de la forma en que los humanos resolvemos los problemas inversos la gran cantidad de las neuronas se dispara constantemente y no sabemos por qué aunque estamos empezando a sospechar qué es lo que parece suceder esto de acuerdo a estudios recientes como por ejemplo los de de Hany de 2014 en adelante o sea lo que sugieren es que el ruido generado por el cerebro juega el papel esencial en la generación de los procesos cognitivos más importantes como aquellos por los cuales resolvemos problemas inversos la inteligencia en general y la autoconciencia o sea la conciencia de nosotros mismos y cómo el ruido puede generar eso bueno la idea es la siguiente que el cerebro opera de la misma manera que opera la evolución natural cómo opera la evolución natural cuando una biopoblación se enfrenta a un problema bueno acepta la destrucción de la mayor parte de los individuos de la biopoblación y deja que sobrevivan solamente los que están mejores adaptados a la nueva situación a su vez eso digamos se repite con la descendencia y cada vez tenemos una mejor adaptación hasta que la biopoblación está adecuada a las nuevas condiciones el cerebro parece producir una enorme cantidad de ruido y a través de los perceptores básicamente que tiene el cuerpo humano va obteniendo una una formación de redes neurales que representan un filtro para ese ruido y que responde de acuerdo a cómo lo que pasa de ruido a través del filtro de la red neural sirve para resolver el problema o en cuestión luego de un cierto entrenamiento en resolver problemas adquirimos redes neurales que filtran el ruido y dejan pasar de la inmensidad de señales producidas que no sirven para nada solamente aquellas que sirven para resolver el problema adecuado activando las redes neurales adecuadas para la resolución del problema y para producir la actividad cognitiva que da resolución a ese problema los detalles por supuesto permanecen desconocidos pero bajo estudio lo cual es fascinante porque muestra que el cerebro procede de una manera completamente diferente generando ruido propio no un entrenamiento basado en inmensas bases de datos sino generando el mismo señales aleatorias entonces el cerebro parece proceder para ser creativo como lo hace la evolución misma crea cientos de millones de elementos para conservar solo unos pocos que por azar sirven para inducir la respuesta adecuada al desafío externo fascinante entonces podríamos decir esto es una metáfora obviamente que las fluctuaciones extrínsecas que nos llegan de afuera chocan las fluctuaciones intrínsecas que genera nuestro cerebro chocan con las que produce el mundo y como ondas difractantes que producen los lijarros arrojados a un estanque estos choques dan lugar a un montón de combinaciones de las que solo son usadas las que sirven para resolver el problema al que nos enfrentamos y de este modo el organismo con un cerebro que puede hacer eso puede aprender a través de la experiencia sin órdenes preprogramadas sin algoritmos sino en base a su propia actividad cada organismo obviamente es único y por lo tanto las funciones cognitivas superiores le van a ser también únicas y eso incluye a la autoconciencia cada uno de nosotros es irrepetible mientras que todos los sistemas de inteligencia artificial actual construidos de la misma manera y entrenados de la misma manera son idénticos aunque nosotros tuviésemos exactamente el mismo entrenamiento de nuestro nacimiento dos personas distintas digamos dos gemelos distintos igual seríamos distintos porque el ruido generado por nuestros cerebros es aleatorio y por lo tanto va a ser distinto nuestras capacidades van a ser diferentes para resolver problemas cada organismo entonces es único ahora si lo que queremos es replicar artificialmente facultades mentales o cerebrales superiores como la autoconciencia si quisiéramos crear algo como HAL 9000 entonces lo que tendríamos que hacer es generar máquinas que fuesen capaces de producir y filtrar producir ruido blanco ruido aleatorio y filtrar ese ruido para formar ondas coherentes que conformen patrones de comportamiento únicos para cada máquina que podríamos pensar entonces que es más o menos análogo a la generación de una personalidad en un animal y de una conciencia y fíjense que esto es exactamente lo que sucede con HAL 9000 HAL 9000 en 2001 es un ordenador que ha sido heurísticamente programado la H de HAL viene de heuristically y recuerden que hay un gemelo de HAL que permanece en la tierra y que fue entrenado de una manera distinta entonces tienen distintas personalidades y pueden actuar de distinta manera por eso uno se usa para chequear al otro cuando en una escena memorable de la película David Bowman tiene que desconectar a HAL 9000 y va anulando los distintos módulos de inteligencia artificial y de procesamiento de HAL dejando solamente las tareas básicas HAL experimenta una regresión porque va perdiendo capacidades de filtrado de ruido blanco y esa regresión lo va dejando simplemente con recuerdo de su entrenamiento más básico al punto que le pide a Bowman le pregunta si puede cantar una canción con la cual lo entrenaron que esa canción se llama Daisy una de las escenas de muerte y de destrucción de la conciencia más conmovedoras de la historia del cine ese yo creo es el camino que si algún día por alguna razón los seres humanos se proponen crear sistemas artificiales que sean capaces de imitar homologar actividades superiores como la la conciencia las emociones y demás deberían tomar ¿hay problemas éticos relacionados con la inteligencia artificial? bueno por supuesto que los hay pero no son problemas éticos de las máquinas que tenemos ahora son problemas éticos nuestros de los humanos que usamos las máquinas por ejemplo el uso del sistema de inteligencia artificial puede aplicarse a hacer lo que se llama deep fakes mentiras muy profundas por ejemplo yo puedo sacar justo antes de una elección una foto falsa con inteligencia artificial pero que puede ser muy difícil de distinguir de un candidato saliendo por decir algo de un burdel y la pongo en circulación dos días antes de la elección un montón de gente que no va a poder decidir si eso es una noticia verdadera o una noticia falsa por ahí vota en función de los sentimientos que le inspira esa imagen entonces ¿dónde está la responsabilidad de haber tratado de desviar el resultado de una elección? ¿está en la inteligencia artificial? no está en el maldito que hizo la deep fake y la lanzó de esa manera y ahí es donde hay que ir por la responsabilidad moral y la responsabilidad legal algo de esto ya está pasando en las elecciones en todo el mundo pues seguramente conocen el problema de la elección en los Estados Unidos cuando ganó Trump la vez pasada donde parece ser que los servicios de inteligencia rusos lograron infiltrar una enorme cantidad de fake news y de trolls que crearon tendencias y trending topics en las redes lo cual tiene un impacto en los votantes que es no menor entonces tenemos una situación inédita que un país puede influir un país que es autocrático puede influir en las decisiones de un país democrático manipulando sin que sea consciente de ello a el público o a los electores ¿no es cierto? en todos los casos de uso moralmente cuestionable de inteligencia artificial que puede venir desde uso militares hasta utilización en fines totalmente reñidos con las leyes vigentes la responsabilidad está en los seres humanos que utilizan de esa manera la inteligencia artificial incluso incluso el impacto cultural político y ético no previsto que tienen los algoritmos de aprendizaje profundo como los de las redes sociales la responsabilidad es una responsabilidad de los seres humanos que legislan y que dan permiso para que las redes hagan uso de las licencias que tienen actualmente las redes afectan profundamente la forma de comportarse de las personas hay una generación que se ha formado bajo la realimentación de las redes neurales que básicamente tienden a mostrar a la persona lo que a la persona le gusta ver y eso tiene un efecto extremadamente peligroso porque lo que hace es realimenta y potencia los sesgos cognitivos de ciertas personas que quizás no tienen elementos de juicio crítico para darse cuenta de lo que está haciendo el sistema con ellos entonces si uno por ejemplo es un conspiro paranoide y empieza a mirar páginas de conspiración de reptilianos por decirle algo cada vez le van a aparecer más páginas de reptilianos cada vez se le van a sugerir más amigos que creen en los reptilianos y así uno por ahí termina siendo una persona que ha perdido todo hábito de juicio crítico y termina creyendo en los reptilianos como dije los reptilianos puedo decir hablar de un partido político o puedo hablar de cualquier otra cosa entonces ahí hay una enorme responsabilidad de los agentes intencionales que son conscientes que ponen estas redes a disposición y que digamos no se advierten en ciertas sociedades de los riesgos que implican las máquinas no pueden ser responsables mientras no tengan actitudes intencionales conscientes y no sean capaces de generar valores bueno vamos a las conclusiones porque ya deben estar cansados uno la inteligencia artificial no es comparable a la inteligencia biológica si bien puede imitar e incluso superar comportamientos de organismos inteligentes en algunos aspectos no en todos luego la inteligencia artificial hoy no tiene pensamiento ni autoconciencia ni emociones ni creencias cualquiera que diga lo contrario les está mintiendo la inteligencia artificial no está planeando destruir la humanidad dentro porque no está planeando nada porque no tiene la capacidad de hacerlo a menos que alguien se lo pida por lo tanto la inteligencia artificial no es moralmente responsable de las consecuencias de sus acciones de las acciones que resultan del uso de la de las salidas de la inteligencia artificial o sea nosotros somos los responsables del uso de la inteligencia artificial y finalmente si alguna vez intentamos crear sistemas dotados con algo que se asemeje a la autoconciencia humana pero no va a ser idéntico se va a asemejar pero no va a ser idéntico entonces el método probablemente no deba ser algorítmico y basado en generadores de inmensas va a tener que ser basado en generadores de inmensas cantidades de señales al azar sobre la cual van a tener que operar sistemas de selección evolutivos para dar un producto que tenga las características que se buscan en este caso va a ser una evolución artificial como la que hacemos por ejemplo con ciertos animales de cría o la que hacemos con los vegetales que consumimos y no una evolución natural bueno creo que esto es suficiente espero que les haya gustado la clase de hoy y nos vamos a ver de nuevo la clase que viene para charlar de la sociedad humana chao hasta luego la clase de